Saludos, ya comenzó la edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Cineastas de todas partes del mundo llegan a La Habana para participar de esta fiesta del séptimo arte. La Habana para participar de esta fiesta del séptimo arte. La Habana para participar de esta fiesta del séptimo arte. Un cine diferente y renovado que se hace eco de las diversas problemáticas enfrentadas por nuestro continente a través de un arte que llega a millones de personas. En este primer día de actividades se presentaron los jurados de cada categoría que acompañarán la edición 43 del Festival de Cine de La Habana. El jurado de los distintos apartados en concurso fue presentado este jueves en la Sala Taganana del Hotel Nacional. Especialistas y realizadores de diversos países de la región comenzaron su recorrido por las salas de cine para apreciar las propuestas en competencia. Este encuentro con el séptimo arte asegura la presencia de temas fundamentales vigentes en este continente y garantiza la retroalimentación creativa. La invitación es a vivir el cine desde las cuatro salas de exhibición donde usted podrá apreciar una selección de las más de 2.000 películas que se inscribieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde que usted puede encontrar la sinopsis que más le inquietan en el diario Cero del Festival. Este año podrá disfrutar de la programación de esta edición 43 desde los cines Chaplin, Acapulco 23 y 12 y el Cine Yara. ¡Suscríbete al canal! Aprovecha estos días para disfrutar el cine a lo grande desde las salas de exhibición. Y también en pantalla grande estaremos nosotros antes de cada proyección con todos los detalles de lo que ocurra durante estos días de Festival de Cine. Mi mirada y mi idea es buscar como realmente mirada diferente, como nueva mirada de nuevos directores sobre el mundo, su idea, su idea, la temática que quiere enfrentar de alguna forma, de que quieren hablar y en general como una idea de mundo. Esa es la cosa principal. Cuando leo un guión yo busco, además de un buen uso de la técnica, este buen uso de la técnica y de las herramientas de escritura, yo busco que estén aplicadas a una idea original, a una mirada única, a algo que mucho tiempo después de leer ese guión yo todavía me voy a acordar de eso. Son tantas cosas las que representan tener un premio a la diversidad, sobre todo en el 2022, cuando el mundo está pasando por un montón de cosas y los derechos de la diversidad ha sido una lucha que hemos tenido hace mucho tiempo. Que hoy la versión 43 del Festival de Cuba se entregue un premio a la diversidad representa que hemos avanzado. Las expectativas son que vengan todas las personas, que se animen a ver las películas, aprovechen esta oportunidad que les da Latinoamérica. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se articula también desde las redes sociales. En la web del evento encontrarán mucha información y los perfiles del festival y de este noticiero le actualizarán minuto a minuto de lo que acontece en La Habana. Servicios en línea, a través del portal www.edexa.cu, libre de costo desde cualquier dispositivo. Te ofrece la facilidad de crear y recargar cuentas permanentes, pagar la cuota de Nautogar, consultar el estado de la línea móvil, así como los importantes códigos PIN y PUC. Puedes comprar paquetes, planes o bolsas, recargar saldo también para otra persona. Te permite consultar y pagar la factura telefónica, además de activar los servicios suplementarios de telefonía fija. Servicios en línea, más conectados. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada a meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? La cinta argentina 1985 de Santiago Mitre fue la escogida por los programadores del festival para la sesión inaugural. El filme narra los hechos reales de dos fiscales que decidieron llevar adelante bajo amenaza constante la investigación sobre la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Policía, abren la puerta. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no ha decidido a un tipo como yo. En la edición 43, el sector industria reserva conferencias con expertos de cine, pitching de proyectos y también un premio de postproducción. En los próximos días se realizará un panel teórico dedicado a la obra de Nicolás Guillén Landrián y además tendrá una presentación especial el documental realizado por Ernesto Daranas. Como el cine no es tampoco para entender nada, sino para plasmar cosas, lo que es muy interesante en una ópera prima sobre todo es, por un lado, que efectivamente tenga la capacidad profesional de, digamos, de tener una factura, esto, digamos, eficaz. O sea, que domine los, digamos, que los gajes del oficio, ¿no? Pero por otro lado, lo que es más importante es que tenga una mirada, lo que llamamos una mirada fresca, que es una mirada, digamos, que de alguna manera tenga ganas de revelar cosas, que sobre todo que se pregunte cosas y que de alguna manera las logre comunicar. Y en efecto, el aburrimiento es un gran peligro con el cual hay que luchar constantemente para que al final, cuando termine todo, el espectador o el lector sepan que han acudido a ver algo, han presenciado algo que puede ser excepcional. Lo excepcional es aquello que te haga repensar determinadas formas de lo que tú has vivido en otra dimensión. Algo que te diga, la vida también puede ser así, también puede ocurrir de este modo y te ayude concretamente a desmontar una serie de patrones, de comodidades, salir de zonas de confort en la cual ya estamos muy acomodados y en la que probablemente ya no pensemos que haya otras texturas, otra manera de presentar una historia, otros personajes que introducir en el mundo y que están delante de nosotros. Yo creo que el artista siempre tiene que ir en busca de eso, que te haga reconocer en lo que vemos diariamente algo que es extraordinario y que probablemente no somos capaces de reconocer. Este año recibimos una cifra alta de inscripciones. Todo un reto para el comité de selección que valora cada obra desde el respeto y la comprensión que merecen sus creadores, quienes han hecho este festival su segunda casa. Asimismo, sumamos un nuevo balardón a nuestro palmarés de corales. El premio es Recife a la obra que mejor represente la temática queer. Durante más de 15 años, nuestro evento había contado con un programa, Los Colores de la Diversidad, destinado a aquellas obras que muestran, problematizan y abogan por una orientación sexual abierta y diversa. Sirve este nuevo premio para visibilizar lo mejor de la cinematografía queer en nuestra región, siendo las Recife el espacio donde conviven en armonía toda una diversidad de corales. Arribamos a la 43 edición, cuando el planeta enfrenta la globalización de una crisis que abarca numerosas órdenes de la vida social y ante la cual Cuba no está exenta. Razón de más para agradecer a creadores y amantes del cine venidos desde todo el mundo para compartir y disfrutar en la pantalla grande las realidades que viven hoy los pueblos de nuestra patria latinoamericana. Bienvenidos todos. Muchas gracias. 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 Para este viernes el festival sugiere la conferencia de prensa con parte del equipo de la película Argentina 1985 que inició esta jornada de cine en La Habana y también la inauguración de una exposición de carteles fantasmas en el lobby del Cine 23 y 12. Son días de intensa actividad. Los invito a un próximo encuentro. Síganos por Telegram. Feliz jornada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.